¡Hola! Yo soy Camila Sá, del cuarto medio A Y yo Felipe Galdámez, del tercero medio B Y les traemos este nuevo programa llamado Terminó el Recreo Hoy hablaremos sobre el centro de alumnos Importancia y relevancia que tiene dentro del colegio Y varios aspectos que son importantes conocer Sí, por eso que traemos a una invitada Que es la postulante al cargo de presidencia En el centro de alumnos Francisca Martínez ¿Cómo estás, Francisca? Bien, ¿ustedes cómo están? Felipe, Camila Bien, también, por supuesto Súper bien Qué bueno, me alegro Y junto con Cami Que también es la postulante a secretaría Así que, bueno, comencemos Para ir conversando este tema del centro de alumnos Bien Sí, por ejemplo Una pregunta que... Una pregunta básica ¿Ya? ¿En qué es el CEAL? Bueno, el CEAL Centro de alumnos Tiene una función clave En un establecimiento De saber la inquietud de los alumnos Con sus propuestas Y tener representantes Representar a los alumnos Y de la forma más correcta Y más cercana con los alumnos Claro Y aparte, complementando las planes Se puede decir que un centro de alumnos Es clave para la representatividad de todos Al final Porque si era un centro de alumnos Queríamos nosotros A quienes nosotros dirigiríamos Nuestras inquietudes Nuestras propuestas Nuestros planes Si no tenemos la confianza Por ejemplo Con algún equipo directivo Ellos son prácticamente El puente para nosotros Poder comunicarnos Y hacer cosas al final Y hacer nuestra estadía En un colegio Igual es harto Toma mucho más tiempo Acá que en la casa Poder simplemente pasarla bien Y ser un espacio de compradores Claro, por supuesto Es una manera De organizarse Igual que Los trabajadores Los sindicatos ¿No? Si Claro Se podría unir Bueno ¿Cuál sería el proceso interno Que pasa el centro de alumnos Ahora? De elecciones Ah Respecto a lo que pasó El 21 de abril Hubo una cierta modificación En el tema De la formación Del centro de alumnos Se fusionó La lista B Y la lista A Y complementaron Un nuevo centro de alumnos Con nuevas propuestas Con nuevos objetivos Y Van a hacer la elección El 9 de septiembre Por el cual Va a ser un tipo Previsito Donde se va a votar Que sí o no Se va a decir Sí o no Al centro de alumnos Ahora Si se quiere Si Si quieren el centro de alumnos O no Si dicen que no Bueno No hay centro de alumnos Ya hay Es porque pasa Ay O sea Pasaría Claro Pasaría Al próximo año Así es Y bueno Respecto a A quienes Forman Parte del grupo O sea La parte de ustedes ¿Quién está? Tenemos A El vicepresidente Martín Olave Tenemos A la secretaria La Camila Sá Tenemos Delegada de bienestar Escolar Que es un bolso Super importante Que le compone A Javiera Fuentes Tenemos delegada de cultura Que sería Constanza Asken De tercero medio A Loreto Como delegada De deportes La Martina Fuentealba Que cumpliría El rol De delegada De redes sociales Y Díngo Rebultivo Delegado De logística Y Antonio Canto Que es Delegada De reparación Y Mantenimiento Ah Mantenimiento Reparación y mantenimiento Del colegio Claro Nos faltó Tesorera También Tesorera Javiera González Así Es un grupo Como muy variado Para cada Cada área Del Sí Del colegio Claro Sí La verdad Que sí Son un grupo Bastante variado En opiniones En absolutamente Todo Sí La idea De cada rol De cada Integrante Es Cumplir Funciones Delegada De bienestar De bienestar Emocional Enfocarse Cómo están En los alumnos Cómo podemos Mejorar Cómo los alumnos Pueden Convivir De mejor Forma De las redes Sociales Cada uno Tiene una cierta Función Para Certificir Nuestros propósitos Y que al final Cada cargo Es sumamente relevante Que digan Que son muchos cargos Pero que cada uno Está porque Necesita El cargo Lo ven así como Para rellenar El espacio No Definitivamente No Cumple el rol Es súper importante Para el establecimiento Pero bueno Que también está La variabilidad De los diferentes Cursos Que están Tercero medio B Tercero medio A Cuarto medio A Y claro Un grupo Muy importante Primero medio Hay de todo Hay de todo De hecho Son como Toda la media Sí Entonces Igual es bueno Eso Porque Tenemos mucha opinión Representabilidad En prácticamente Toda la media Sin considerar octavo Porque bueno Sabemos que Octavo Se considera media Pero no es parte De como tal Un enredo bien raro Que uno No se logra Entender De todo Y no sé Si También Te pasa lo mismo Sí El tema Es que Como ustedes dicen La idea Y lo ideal Es tener Una representación De forma Tener varios cursos Tener varios cursos Que participen En el CEAL Para así No concentrarse en un curso Tener la opinión De En este caso Tenemos Toda la media Todos los cursos De media Y diferentes puntos de vista Diferentes realidades Porque Tal vez Tercero medio B Tercero medio A Tienen diferentes realidades Y hay que ver Toda esa Y saber Como Comejar las Propuestas Y la inquietud Del pecado Por supuesto Y el colegio Si no Igual no va a ser Un proceso tan fácil Porque al tener A las personas En todas opiniones Igual no es tan Va a ser Llegar un consenso A un acuerdo De ideas Hay que tener Mucha paciencia También Con la gente Igual Con los chiquillos Con los alumnos Si Con los alumnos La idea Es Este año Con lo que nos queda Este año Tratar de Por el tema De la pandemia Se perdió El tema Del centro de alumnos La idea Es comenzar Este año Ya Fortalecer Más al centro De alumnos Estar más Con los estudiantes Conectar más Con los estudiantes Saber sus inquietudes Y Todo Y recibir Todo Todo Para que tengamos Para que podamos Representar De una buena forma A todos los estudiantes A todos los estudiantes Y en la comunidad Y bueno Hablemos más Del tema Del plebiscito Que se realizará ¿Cuándo? ¿En qué fecha Se realizará? 9 de septiembre 9 de septiembre Ahí votarán ¿Votarán la lista El sí O el no? Y En ese día Más o menos Por decirlo así ¿Quiénes serán Como los representantes En hacer La votación? ¿Cómo se podría decir? Siempre es el tricefo Son encargados Que están por velar El tema de la votación Y los profesores Encargados Del centro de alumnos Y en este caso Sería el profesor Camilo Sí Claro El profesor Camilo Como saben El supervisor del SEAL Claro Por supuesto Y Bueno Hablando más No del plebiscito Sino más De La representación Del SEAL ¿Qué opinas tú Al ser Postulante A este cargo De presidenta Que es muy importante Y sobre todo En representar Al Todo Todo el centro De alumnos Bueno Es Algo Muy Bueno Siendo Sincera Yo siempre El colegio Lo voy al lado personal El colegio Es como un segundo hogar Para mí Y a mí Me gusta El tema De conectar Con los alumnos Hablar con ellos Saber Tener soluciones A diferentes problemáticas Intervenir en las actividades Y siempre Es como Igual He tenido Como una meta De estar postulando En el SEAL Y apoyar al colegio Claro Y ese ha sido Como tu objetivo Es mi meta Una meta Una meta Objetivo Claro Y tu Anterior Como estamos en el mismo curso Tu también fuiste presidenta En el curso Anterior Año Y claro Como te has desenvuelto Hasta llegar al centro De alumnos De colegio Claro Sí Fue todo un proceso Primero Tengo que Bueno En todo este proceso Uno tiene que Seguir avanzando En distintos ámbitos Pero Estoy lista Estoy lista Para escucharlo Y para Saber todo lo que quieran Para Apostar ¿Cuáles podrían ser Las propuestas Que Plantea El centro de alumnos Futuro Si es que Lo eligen El 9 de septiembre Tenemos Muchas propuestas Tenemos Lo dividimos En tres áreas Tenemos El área De desarrollo integral Tenemos El área De desarrollo Académico Y Igual Fomentar El tema De la infraestructura Del colegio Que es algo Súper importante Claro Por supuesto Y claro Anteriormente Se había incorporado Este tema De las estufas Que Ahora No funcionan Algunas personas Dicen que no funcionan Las estufas Como en el colegio Se debe revisar El tema Se debe evaluarlo Si es que Es así como están diciendo De hecho Tenemos el plan De pasar Sala por sala Chequeando Si es que Están en buenas condiciones Todas las cosas Que están dentro Y en el ámbito En la propuesta Obviamente En el ámbito No sé Estructural ¿Qué harían? Tenemos varias propuestas Respecto a este tema Porque Hay que reconocer Que el colegio En general Falta Mejorar La infraestructura Mejorar Los espacios Para que Uno Se pueda desarrollar De mejor forma Tenemos Primero que todo Tenemos propuestas De Implementar Más áreas verdes En el colegio Que haya más Murales Dar espacio Al arte Claro Tenemos Igual propuestas Respecto a Incluir Pelleras de artes escénicas Ya Artes escénicas Como baile Teatro Toda una representación Artística En el colegio Que eso falta Claro Actualmente Hay muy pocos talleres De baile No hay talleres Teatro No, no hay Y en el año anterior Decía Había un tallero De teatro Pero La idea Es reforzar La arte De escénica Sacarle harto Jugo Porque hay harta Personas Que son buenas Para el teatro Que son buenas Para el baile Entonces Se necesitan Espacios Para que se Desarrollen Correctamente Y motivar También a los chicos Que participan Porque Igual Sacamos nosotros Contratadas De implementar Las cosas Pero en el momento Se motivan Ellos son La principal Razón Por la cual Estamos haciendo esto Tenemos Otra propuesta Igual De implementar Un punto limpio En el colegio Para Inculcar En especial A los niños chicos A la comunidad A la comunidad Sobre El reciclaje La importancia Del reciclaje Últimamente La población Está Muy Inconsciente Vemos Basura En las playas Vemos basura En los bosques Entonces necesitamos Un proyecto Que sea De un punto limpio Para que Podamos Culturizarnos Más Sobre el tema De reciclaje Y tener charlas Igual vamos a implementar Charlas Para un niño Más chiquitito De cómo Reciclar Y cómo ocupar Este punto limpio Claro Estas propuestas Suenan Muy bien Por ejemplo A la hora De que se hicieran Eso Aumentaría La calidad De este colegio Así que Y quiero Bueno Quiero preguntar Una cosa Que es Que me había dicho Camila No sé Si es verdad Pero Que incluía En la propuesta No sé Sobre los timbres Los timbres Programados Sí Timbres automáticos Claro ¿Está bien? Sí Lo que pasa Es que muchas veces Los tíos Los inspectores Están ahí Pendientes A la hora Y la idea Es que No sean ellos Quienes tener eso Porque ellos Tienen su labor Entonces La cosa es Programar los timbres Y hacer que Ellos no tengan Que andar corriendo De un lado para otro Porque se les pasó Un minuto O porque Se tocaron antes Se tocaron después Claro Alguna vez Pasa eso Que como que Se retrasa Dos minutos Y como que Quedan Siete minutos De recreo Sí Cuando son diez Sí Igual Hay que entender A los tíos Que igual Tienen su labor Y tienen cosas que hacer Entonces Para que no estén corriendo A tocar el tío El timbre Para que sea Beneficioso Para las dos partes Para los alumnos Para tener más tiempo Y para los tíos Sí Esa es una muy buena propuesta Sobre todo Que varias personas Como que Reclaman Al momento de salir al recreo Como el Como el programa ¿No? Terminó el recreo Claro Ya terminó el recreo Que duró poco Claro Lamentalo Y bueno ¿Qué otra propuesta Tienen aparte De todas O esas serían Más Las propuestas Tenemos también En el ámbito Participativo Más que nada De nuestro colegio Con otros Que podemos hacer Actividades deportivas Sí No solo eso Sino que también Cultural Interescolar Claro Así es Porque nuestro colegio Tiene muchos talentos Y poco se desarrolla Con los otros También Como que O sea Con los otros Marajú y otros colegios Claro Nosotros estamos muy aislados De hecho Un ejemplo Un ejemplo particular Es lo que se viene Ahora Dentro De nada Miren Unos par de semanas Que son los desfiles Por fiestas patrias Acá en San Pedro Y aquí cerca Del ex-Fan En Lomas Nuestro colegio Jamás ha participado Perdón De ello Y nos encantaría A nosotros Que pudiera Ser visible Esto Que saquemos la cara Como Colegio Amanecer Y poder representar A nuestros estudiantes Que prácticamente Se diviertan Conozcan este nuevo mundo Porque Sé que No conocen nada De esto Entonces Invitarlos a participar De todo ello Sí Hay que recalcar O destacar Que tenemos Un festival Cultural Un festival cultural Sería En el establecimiento Destacar Diferentes culturas De nuestro país Sacar Saber su historia Hacer actividades Respecto a la cultura De Chile Y Sí Para ser sincera El tema De Estas actividades Deportivas Con diferentes colegios No se va a poder realizar Este año Este es un proyecto Futuro Porque cada colegio Está El tema El tema Del COVID Entre el tema De los problemas De... Hay actas medias Sanitarias Y de seguridad Que se tienen que ver Al momento De hacer alguna actividad Bueno, pasando a otro tema El tema Del plebiscito No sé si quieren invitar A la comunidad A participar Para ese día El 9 de septiembre Sí Claro, por supuesto Que es muy importante Que participen Porque Cada voto Cuenta Si quieren O no quieren A Esta lista Única Y vamos a pasar Por las salas También avisando Nuevamente Así que Eso sí 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 Destacar que Vamos a subir Empiecen a seguir La página del centro de alumnos Que ya se está empezando A activar Centro de alumnos Casa Así se llama la página En Instagram Para que la sigan Que ahí suben contenido Los alumnos Y los postulantes A este cargo Sí Así que Eso nada más que decir Muchas gracias Por acompañarnos Francisca De verdad Y a ti Cami también Que próximamente Ya nos estaremos viendo En otro capítulo De Terminó el recreo Aquí Cami y Aza Recuerda seguirnos En nuestras redes sociales Del colegio Sí Por supuesto Que es Casa Oficial O en YouTube Telecasque Telecasque Así es Así que Nos vemos Sí Nos vemos Muchas gracias Nos vemos Chao Adiós Chau Chau winners Chau Chau Gracias.